Tradicional cena-baile del Día de la Universidad Sábado 28 de septiembre, 20 horas Patio del Edificio Central Venta de boletos y reservaciones División de vinculación Cordillera de los Alpes, esquina Villa de la Paz Colonia Villas del Pedregal Unitienda, tiendas Unimanía y CC200 Grupos invitados Sonora Internacional y Grupo Barug Entrada General, 500 pesos Credencial de egresado, 450 Mes de la Universidad